Siempre hemos querido enseñarle a la gente, a nuestro público de aquí, después de haber dicho tantas veces todo lo que hemos viajado y todos los grupos que hemos conocido por todos lados, pues de repente decirles, mira, os los enseñamos que cantan con nosotros para que veáis lo que hacen, ¿no? Porque hay muchos grupos que han sido referentes para nosotros, grupos como Auténticos Decadentes, La Vela Ponga, Panteón, Rococo, que son grupos sudamericanos que llevan 30 años, que han sido referentes, y de repente para nosotros nos hace, bueno, pues una ilusión muy grande tener temas con ellos, ¿no? Y bueno, eso y enseñar, como he dicho, a la gente un poco lo que nos gusta y lo que hemos vivido por ahí y la gente que hemos conocido y todo eso. Y también yo creo que es un punto, cuando nosotros somos muy de viajar, como ha dicho Adelía, no paramos quietos y creo que en este momento, con la pandemia, que estábamos muy quietos, era nuestra forma de viajar, ¿no? Y hacer viajar a la gente llevando la música a diferentes partes del mundo con esas colaboraciones, creo que ha sido una forma de viajar de una manera musical. ¡Gracias!